Hola, soy Rey y aquí estoy con D-Rally 2, llegamos al campeonato, este primer coche que hemos elegido en Lancia Fulvia y que vamos francamente bien, nos queda solo el Rally de Alemania y bueno, pues aquí hicimos primero, decimonoveno, segundo, o sea, primeros en Grecia, primeros en Mónaco, decimonovenos en Gales, segundos en España y primeros en el de Polonia vamos a este último, nos pone Viedres con una ventaja francamente buena sobre Acton, que a pesar de no haber ganado ningún Rally en segundo o tercero se mantiene muy bien situado y también Bernal, que no ha ganado, la gente que ha ganado Rally, pues está Müller noveno y Blum décimo que han ganado Rallys, pero no son regulares así que continuamos coche sin necesidad de reparación así que vamos allá de realidad en Alemania de asfalto tenemos un tramo de 5 kilómetros para empezar vamos a empedrado, asfalto y hormigón diferentes tipos también de de terreno, aunque bueno, más o menos todos muy parejos cuanto agarre no es un asfalto que agarre mucho bueno tenemos día y noche también tenemos aquí un tramo de 11 con otro de 5 en total de 16 el segundo ya es menos kilometraje así que hoy nos quedamos con el medio seguro aquí, donde es asfalto es cuando está el de mojado donde es asfalto 100% no hay lluvia, así que ponemos el medio y vamos como sabemos un neumático de repuesto para cualquier opción de pinchazo bueno que hacer un Rally normal hay que arriesgar tenemos el campeonato en nuestro bolsillo haremos casi con pocos puntos salvar el campeonato 3 2 1 dale cuenta no se ve giro izquierda 1 no atajes se abre 100 y chicane entrada derecha esta es como la misma que había la otra vez había nada que hacer tenía estas dos chincanes 100 a fondo rasante 90 derecha 3 se cierra para izquierda 6 se abre sobre rasante larga se cierra no atajes 2 sobre cruce 60 derecha 3 se cierra sobre rasante cuesta abajo para frena escuadra derecha no atajes 50 izquierda 4 larga no atajes no atajes se abre 200 no se ve giro derecha 1 no atajes para no atajes izquierda 4 150 sobre rasante derecha 5 larga se abre sobre rasante para no atajes para no atajes para no atajes derecha 2 larga se abre se abre sobre rasante para izquierda 6 sobre rasante para giro derecha 4 no atajes 100 izquierda 6 se abre frena 30 rasante para escuadra izquierda no atajes 3 se abre se abre 100 horquilla abierta a la derecha no atajes y no atajes horquilla a la izquierda 80 a fondo derecha a fondo derecha 100 a fondo rasante para izquierda 4 larga para derecha 4 larga se abre sobre rasante para izquierda 4 larga sobre rasante se cierra para no se ve giro derecha 2 se abre larga ojo se cierra para izquierda 3 muy larga se abre frena 40 no se ve horquilla a la izquierda y horquilla a la derecha para izquierda 6 y derecha 6 larga se cierra 4 para izquierda 5 100 cuesta abajo no se ve horquilla a la izquierda se abre y horquilla abierta a la derecha 200 sobre rasante y horquilla a la derecha para izquierda 6 sobre rasante cuesta abajo frena 100 no se ve horquilla a la derecha 200 sobre rasante derecha derecha 6 sobre rasante se abre derecha 6 frena sigue a la izquierda 80 sobresalto no se ve izquierda 1 se cierra sobre rasante para derecha 6 se abre a fondo sobre rasante para izquierda 6 al final casi se nos va ahí con esa salida creo que tenemos muchas posibilidades de ganar esa etapa pero vale en asfalto cuando estamos un poco volamos hemos volado 10 segundos a King como vamos solo un error nuestro puede dar al traste con la victoria en el campeonato no se como ir a otras temporadas como íbamos subiendo el nivel nos hubiese comodado de divisiones que los tramos pues en los rallies empezaron a ir teniendo más tramos recuerdo también que no en las primeras en el día anterior no había noche no había lo mejor lluvia en el primer nivel aquí sí lluvia no nos ha coincidido es cierto pero si pueda verla y noche se la estamos viviendo un tramo largo este aquí puede ser clave empieza en 50 izquierda 6 sobre rasante 80 buena suerte 5 4 3 2 1 dale 2 2 giro no se ve horquilla izquierda se abre el 120 120 derecha 6 sobre rasante larga 250 no se ve horquilla a la izquierda para horquilla abierta derecha cuesta arriba 100 100 100 no atajes derecha 5 para izquierda 4 larga se abre 100 frena derecha 4 sobre rasante bache para no se ve horquilla izquierda para horquilla derecha se abre 50 derecha 4 muy larga se cierra no atajes para izquierda 4 muy larga se cierra 3 se está notando el rendimiento del motor ya para derecha 4 sobre rasante larga se cierra para izquierda 5 para derecha 4 se cierra 60 sobre rasante izquierda 6 50 horquilla derecha 4 muy larga se cierra para horquilla abierta izquierda para horquilla abierta izquierda 4 se abre 4 se abre a fondo sobre rasante para ojo sigue a la derecha sobre rasante para no atajes izquierda 4 larga se cierra 3 se cierra y sigue a la derecha 50 izquierda 6 100 derecha 4 se cierra sobre rasante bueno vaya salvada no atajes izquierda 4 muy larga se abre sobre rasante 100 giro a la derecha 4 no atajes para giro izquierda 1 2 200 200 no atajes derecha 4 larga frena 30 tiro no se ve escuadra izquierda se abre sobre rasante cuesta arriba para izquierda 5 larga para derecha 5 larga se cierra 3 no atajes se abre 100 izquierda 4 se cierra sobre baches 50 sigue al centro sobre rasante 50 giro no se ve escuadra izquierda 160 frena sigue a la izquierda sobre rasante y chicane entrada izquierda se estrecha derecha 2 izquierda 2 130 chicane entrada derecha se estrecha izquierda 2 derecha 2 150 150 rasante y giro no se ve escuadra derecha no atajes 120 izquierda 4 larga se cierra 50 giro no se ve derecha 1 120 120 giro no se ve izquierda 1 80 derecha 6 larga para izquierda 5 80 60 80 el 90 rasante 50 giro no se ve izquierda 3 se abre 50 Uff, estamos en la comida y aquí, ojo, eh No sé si los frenos también están fallando, porque ahí he frenado muy pronto Frena izquierda, 6, sobre rasante, para giro a la derecha, 1, no atajes 120 Rasante, para derecha, 6, muy larga, sobre baches, 100 A fondo rasante, 120, giro tarde, horquilla derecha, entre balas Para izquierda, 6, para derecha, 6, larga, se abre, sobre rasante Para izquierda, 4, larga Para derecha, 4, larga, se cierra, 3, no atajes Para izquierda, 5, sobre rasante, 100 Derecha, 5, 100 Izquierda, 5, se abre, sobre rasante, 80 Derecha, 6, muy larga, sobre rasante Frena, 30, giro izquierda, 1, no atajes 30, giro, no se ve, escuadra izquierda, se abre, 200 A fondo rasante, larga, 80 Izquierda, 6, 200 A fondo gran salto, 120, a fondo rasante, 100 Rasante y derecha, 5, sobre rasante Frena izquierda, 6, y giro, no se ve, escuadra derecha Adiós Rasante y derecha, 5, sobre rasante Frena izquierda, 6, y giro, no se ve, escuadra derecha 100, giro, no se ve, escuadra derecha 120, rasante e izquierda, 6, larga, 70 A fondo izquierda, sobre rasante, 100 Derecha, 5, larga, se cierra Para izquierda, 5, larga, se cierra Para meta, larga, 180, paramos Uff, hemos sufrido muchísimo al final Vamos a ver cómo está el coche también Hemos acabado la etapa, bien hecho Tenía varios asustos gordos Terceros aún así A 16 segundos de King Pero lo importante es que tenemos Daños en la carrocería Faros rotos Ojo, que ahora viene la noche Y pérdida de potencia Vamos a ver que si ya lo había notado antes Somos segundos 5 segundos de King Pero bueno, esto obviamente no es Vale Ecton No hace que él tiene problemas Bueno, abandonado a Acton Así que Acton ya no nos cuenta Y Bernard también está por detrás Así que en el aspecto del campeonato Bueno, pues muy de cara se ha puesto Así que O sea, lo que ha habido en una zona rapidísima Que luego ha habido una curva Que no Sinceramente No 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 he entendido Como que iba a ser Tal A veces Algunos que no se ven No es tan 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 rápido Porque es la zona en la que se ha ido a fondo A fondo total De lo que daba el coche Y Y Y la curva Que luego nos hemos ido rectos Y nos han metido en la sanción Que quizá he perdido menos tiempo Con la sanción 9 segundos Que es lo que hubiera tardado En reintegrarme Bueno, tenemos el motor Fastidiado El radiador La carrocería La geometría y luces Bueno, luces hay que arreglar Geometría Uff Vamos a estar La carrocería en principio no El radiador ya se nos va Y el motor también Si hacemos arreglos rápidos Tenemos sanción de 1.55 Y aquí de 1.20 Y aquí de 1.20 Podría no arreglar algo Pero Vamos a ver Qué nos Indica esto No arreglar motor Hacer un arreglo normal Del radiador No arreglar La carrocería Ni geometría Y reemplazar las luces Aquí se dan 15 segundos Si no arreglamos la geometría Vamos a hacer esto Bueno Tenemos Neumáticos medios nuevos Empieza en 60 A fondo izquierda Sobre rasante 130 Buena suerte 5 4 3 2 1 Dale 200 A fondo rasante 30 Derecha 5 Para izquierda 4 Se abre 100 A fondo rasante Larga 70 Derecha 5 Se abre Sobre rasante 120 Escuadra izquierda No atajes 80 No se ve Escuadra izquierda No atajes Buen horror Tontísimo 60 Izquierda 5 Se abre 150 A fondo rasante 100 A fondo rasante Y salto 150 Larga A fondo rasante Y derecha 6 Se abre Sobre rasante 180 Rasante Frena 50 No se ve Escuadra derecha No atajes 30 No se ve Escuadra derecha Ojo No atajes Se abre 50 A fondo rasante 80 A fondo izquierda Sobre rasante Larga Se cierra Para derecha 4 Sobre rasante 100 Izquierda 5 50 A fondo rasante Para derecha 4 Sobre rasante Para izquierda 4 Se cierra Para derecha 4 Larga Se abre A fondo Sobre rasante Para izquierda 5 Sobre rasante Para frena Derecha 5 Inmediatamente Orquilla A la izquierda En torno A balas 200 A fondo Salto 80 Bache Para izquierda 6 Larga Se abre A fondo Sobre rasante 150 No se ve Giro a la izquierda 1 No atajes Para derecha 5 Se abre 130 No atajes Derecha 5 40 Giro derecha 4 No atajes 40 Escuadra Izquierda No atajes 250 Frena Rasante Larga Para Giro Izquierda 3 250 Cuesta abajo Giro derecha 2 Se cierra Estrecha 80 A fondo Sobre rasante Larga 80 Derecha 4 Se cierra Sobre bache Para izquierda 5 Se abre Frena 50 Escuadra Derecha 100 Frena Escuadra Frena 50 Escuadra 4 Se abre 120 Para Beta No se ve Giro izquierda 1 No atajes Y paramos Bueno Algún problema Pero Volvemos a ganar Tramo Pero vamos a comprobar Los resultados Tal vez errores Absurdos Pero bueno No Es que no me voy a dar Al tramo ¿Quién lo gana? Nos ha metido Tiempo 15 segundos Claro Esto es lo que Que pasa Cuando tenemos Una referencia Vienen por detrás Mejorando nuestros tiempos Blum Y King Lo han hecho Por bastante En carrocilla De farol roto Están valiendo las ruedas Los segundos King Va De paseo Mira que nosotros Llevamos Un ventajón A Bloom Pero King Se está paseando Con el Mini Cooper Vamos a ver Quizá te le pinta, ¿no? A que empezamos con giro y luego las dos chicanes. Giro izquierda, chicanes, chicane y giro derecha. Dos, uno, dale. Cincuenta, giro, no se ve, escuadra izquierda, ciento sesenta. Frena, sigue a la izquierda sobre rasante y chicane, entrada izquierda, se estrecha derecha dos, izquierda dos. Ciento treinta, chicane, entrada derecha, se estrecha izquierda dos, derecha dos. Ciento cincuenta, rasante y giro, no se ve, escuadra derecha, no ataces. Ciento veinte, izquierda cuatro, larga, se cierra, cincuenta. ¿Cómo se me ha ido ahí? Giro, no se ve, derecha, uno, ciento veinte. Intenta no liarme. Ochenta. Derecha seis, larga, para izquierda cinco, ochenta. Rasante cincuenta, giro, no se ve, izquierda tres, se abre cincuenta. A fondo rasante ciento veinte, rasante y giro, no se ve, derecha tres, no atace sobre rasante, se abre. Doscientos cincuenta por Badén, escuadra derecha, no atajes. Cincuenta. Giro izquierda tres, no atajes, se abre. Para izquierda cinco, ciento cincuenta. Frena izquierda seis, sobre rasante, para giro a la derecha, uno, no atajes. Ciento veinte. Rasante para derecha seis, muy larga, sobre baches, cien. A fondo rasante ciento veinte, giro, tarde, horquilla derecha, entre balas. Para izquierda seis, para derecha seis, larga, se abre sobre rasante. Para izquierda cuatro, larga. Para derecha cuatro, larga, se cierra tres, no atajes. Para izquierda cinco, sobre rasante, cien. Derecha cinco, cien. Izquierda cinco, se abre sobre rasante, ochenta. Derecha seis, muy larga, sobre rasante. Frena treinta, giro izquierda uno, no atajes. Frena treinta, giro, no se ve, escuadra izquierda, se abre, doscientos. A fondo rasante larga, ochenta, izquierda seis, doscientos. A fondo gran salto, ciento veinte, a fondo rasante, cien. Rasante y derecha cinco, sobre rasante. Frena izquierda seis, y giro, no se ve, escuadra derecha. Mira que me lo sabía, eh. Cien, giro, no se ve, escuadra derecha. Ciento veinte, rasante e izquierda seis, larga, setenta. A fondo izquierda, sobre rasante, cien. Derecha cinco, larga, se cierra. Para meta, de larga, ciento ochenta, paramos. Bueno, vamos a ver los que vienen por detrás. Hemos sacado diez segundos a Stimmings. Once a... ...Busens. No me lo puedo creer, somos campeones. Ahí está, campeones. Ahora al tramo. Bueno, me lo voy a querer meter aquí. Que tampoco ha podido con nosotros, en este tramo. Pero sí, en el total. Lleva muy aventajado. Y gana por diez segundos, pero... Como ha dicho nuestro copiloto. ¡Vamos campeones! Muy bueno. Del campeonato. Ahí está. Está a 144 puntos, 117 kings. Que hay finalmente el segundo, Bernard. Tercero, 107. Ahí estamos con esta lancia fulvia. Nos llevamos los honores. Buena recompensa ahí. Bueno, abrir todo. Eso. Promocionar aficionado. Igual. Ahí promocionamos. Promocionamos. Tenemos una división. Que aquí no había como esas posiciones, ¿no? De... De... De ascenso. Vale, aquí tenemos ya lo que sería el nuevo rally. Nuevo campeonato. Tendríamos Polonia. Tendríamos Australia, que este sería uno nuevo. Finlandia, otro nuevo. Grecia. Alemania. Y España. Pero ya con seis etapas. Dos puntos de control. Todos ahora más largos los rallies. Pero bueno, igual ahora que... Estás haciendo, ¿no? No veo lluvia aquí. Por lo menos... Parece que tenemos bastante suerte. Me parece bastante raro. Una grecia no va a llover nunca. Bastante suerte con el tiempo. Pues eso se ve. Y lo que ahora que ver ya es con qué... Coche. Decidimos... Recompensa disponible. Ahí está. Bueno, este coche está absolutamente destrozado. Pero bueno, y reemplazaría. Bueno, este ya no lo vamos a usar realmente. Pero bueno, dejamos aquí. Reemplazando todas las piezas. Que para eso no tiene coste. Y así me ha quedado... El vehículo. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Y luego veremos... Como... En qué coche afrontamos. En el siguiente... En el siguiente... Supongo que con este, ¿no? Con el... Score MK2. Que es tracción trasera. Aquí cambiaría bastante la película. Porque los H2 son de... Tracción trasera. Los H3 parece que también. Esto ya es un KipKat. H1 de duración delantera. Este mola bastante también de... Mira, este también es H2 tracción delantera. O sea, unos H2 los hay... De ambas tracciones. Bastante es H2. Te das H3. Bueno, veremos. Tenemos... El tema es que como tenemos tantos en el garaje. Tenemos hasta 37 coches. Pues... Podemos usarlos sin comprar ninguno. Así que lo dicho, bueno. Eso ya lo veremos. De este momento. Lo dejamos aquí. Con esta gran victoria en la primera temporada. Veremos que va pasando en las siguientes. Así que no, nada más. Me despido. Hasta luego.